Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Locos, tenemos nueva arma evolutiva que me enviaron a mi correo Y es una MP5 Pueden creerlo loco, una MP5 evolutiva hermano Va a estar demasiado bueno como la mejoramos al máximo Así que espero que dejes tu like ahora mismo y te suscribas Y creo que ya no hace falta poner el teléfono así Y mientras ves el video a mi ya me deja dejar likes y hasta comentar Entonces hazlo click y si no te aparece pues actualiza la aplicación de Youtube Y luego hazlo Me callo un mes y vamos a meternos al juego para sacar la MP5 evo Bueno obviamente me enviaron todo al correo y aquí tenemos nueva MP5 evolutiva Y aquí está loco que está demasiado bonita Y realmente si tiene el aspecto de una MP5 No de la MP5 base pero si a otra como la que tiene como lava como fuego Pues tu la ves y dices si es una MP5 A lo mejor te cuesta entender pero después la ves bien y dices si, si Así se ve al máximo Tremendo spoiler que nos dieron pero bueno Obviamente también tenemos el material para evolucionar un aspecto de la MP5 Le damos en obtener todo Venga chepa acá, dame la patica En equipar la tenemos lista ya equipada pero a nivel 1 ¿Qué? Le damos en arma, le damos en arma evo Y aquí tenemos la MP5 divinidad platino Perfecto pues mira tenemos ya UMP, FAMAS, XM8, MP40, M10, SCAR, AK47 Nos falta es la otra UMP que nunca la pude conseguir Y entonces vamos a empezar Aquí tenemos la MP5 normal, nivel 1 Tiene daño, velocidad de disparo pero recarga muy lento Si la mejoramos a nivel 2 le quita un punto negativo de velocidad de recarga O sea recarga menos lento Y aparece el anuncio de eliminación ¿Tú sabes cuál es? Todos sabemos cuál es Obviamente lo vamos a mejorar A mí me gusta darle al botón de mejorar Porque esa animación me encanta Perfecto sacamos ya la MP5 nivel 2 La nivel 3 trae nuevo aspecto Ya va cambiando Ya el ala como que le va creciendo Ya tiene como que más dorado Y ya el pico le cambia por completo Y también el cargador y la culata Atento a los detalles Y este tiene una cosa que aparece abajo de los atributos Fíjense Recupera puntos de EP al infligir daño con esta arma Realmente no entiendo a qué se refiere Porque dice que hace falta que sea nivel 6 Pero si mato a alguien o le hago daño Me da PE O sea como que si me como un hongo Esto es buenísimo ¿no? PE es eso ¿no? PE, PE Creo que sí Si me equivoco creo que EP No es EP, no, no es PE Recupera PE ¿Qué es PE? Puntos de... Estoy confundido No sé para qué sirve Pero después lo veremos La mejoramos obviamente ¡Pam! Le doy los poderes Y ¡Pam! Nuevo aspecto Perfecto ¡Rápido! Seguimos Nivel 4 Efecto de golpe Ok Los balazos que botan como plumas Mira vean las plumas Como que mato a un pollo Y lo desplumo con los plumazos Y ahora tiene más daño Y lo demás sigue exactamente igual Le damos en mejorar Obviamente Venga chepa acá Dame la patica Perfecto 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 Ahora sigue el nivel 5 Efecto de eliminación Cuando mato a uno Literalmente lo convierto en un ángel Y se va al cielo Y también el efecto de disparo Cuando disparo Boto pues también plumas Hay un plumero Le damos en mejorar Porque cada vez se pone mejor Perfecto Me encanta Me fascina Me encanta La voy a usar siempre A no ser que sea muy mala Ojito aquí Porque es que conocemos Armas evos Como la mp40 cobra Que la gente dice que no es tan buena Y usan la del incubadora La dorada Yo no sé Pero la mp40 por atrás Con la de cobra Revienta en 2 segundos Y yo usé la dorada Porque yankee me dijo es mejor Ok Ahora tenemos otro nuevo aspecto Se pueden dar cuenta del cambio Vean el cambio Uff Ya cambió demasiado Ya aquí cambió Pero demasiado Es un exceso el cambio Y tiene habilidades Que es la de recupera PE Al infligir daño Pero que es el PE Son los hongos Estoy perdido gente Guíenme Igual ahorita vamos a ver Si matamos a uno Y me dan PE Que no sabemos que es Pero me dan PE Perfecto Puntos de personaje No sé Caray Creo que todos son tontos Menos yo Seguimos Nivel 6 La mejoramos Obviamente Venga Ya se ve Como un arma Espectacular O sea ya Es un exceso Se ve tan fachera Cuando la cargue aquí En las dos manos La gente se va a asustar Ahora prepárense Que se viene Un nuevo aspecto Definitivo Y el emote Que si no he visto Le damos Este es el emote Ok Ok Me gusta muchísimo Además combina Con la skin Que traigo Amarilla Pero creo que combinaría Mejor con otra Que tengo por ahí En mi inventario Muy buen emote Suelen parecerse un poco Cada emote O es lo que yo creo Pero me gusta Porque pues Es diferente El color Es diferente La animación De las alas Puede que sea Que en las otras Sea parecida Pero sale Un tiburón Sale Un dragón Sale Otra cosa Y aquí pues Tal vez Es medio parecido Pero tiene su toque diferente ¿Me entienden? Yo sé que sí Y este ya sería El aspecto definitivo ¿Se dan cuenta? Es muy mínima Como que sale Como que más fuego Mira Sale más fuego O más divinidad Y plumas Nada más Ojito porque este MP Tiene doble daño Y velocidad de disparo Yo pensé que iba a tener Doble de velocidad O le iban a quitar El atributo negativo De velocidad y recarga No sé por qué pensé en eso Como si esas cosas pasaran La skin está muy buena Los atributos están bien No sé si sea la mejor MP5 Que hay Porque creo que se parece a otra Que ya está Pero si se parece a otra Exactamente igual Pero la skin es evolutiva Pues prefiero esta No obviamente Le damos en mejorar Y aquí sacamos La MP5 Evolutiva Nivel máximo Gente veanla Uff Espectacular Espectacular Ahora busquemos Una partida A ver qué tal nos va Y a ver si no reviento el mouse Que lo sigo usando Soy el peor Soy el peor Tengo el mouse nuevo ahí Pero me da una flojera Instalarlo Fatal Donato Fatal Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Ojito Que andamos Con doble MP5 Evo Ya que ando Con mi hermano Héctor Que andamos Con la misma tabla Del meteorito Bro Y esa coordinación Crick Esa coordinación No se veía Desde el año 2015 Y mira Te cuento Que tengo 17 De ping Ojo Yo tengo 15 Del verano del 86 Loco Y eso que fue Un difícil verano Hermano Cuidado Que tenemos aquí Un dúo Que nos está oliendo La cola Crick Yo tengo MP40 Loco ¿Lo buscamos o qué? Uy Lo buscaste Lo buscaste Te la juegas amigo Héctor 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 Pizón a ese perro ¿Y su compa? Lo matas eh Uf hermano Uy La conseguí ¿Ya la tienes? La conseguí en el token Sí, sí, sí Vamos, vamos Vamos Ok, ok, ok Ok, ok Manín Se están matando ellos ¿Hay otro aquí? ¿Escucho abajo o eres tú? Abajo, abajo, abajo Ah, sí, abajo Aquí va, aquí va Uy, loco Reventado ¿Hay más gente abajo? ¿Puede ser? Aquí a la izquierda Escucho gente por todos lados ¿Loco? ¿Será la casa? ¿Es la casa Héctor? Uy, mientras se me matan Si me ven me matan Uy, no me vieron A ver Yo no tengo Yo no tengo ni chaleco Ni casco Ni paredes Yo no tengo paredes No tengo Nada, loco Pero sí tengo chaleco y casco Lo vi, lo vi, lo vi Héctor, cuidado ¿Le saqué el chaleco? Está marcado, eh, loco Lo mataste, loco Buena, buena, buena Cuidado, cuidado Que puede que venga su compañero Su compañero Que venga Que tengo pa' él también O su compa a lo mejor Está en la casa, Héctor Cuidado, cuidado Vamos a meternos Atrás Anda con recortada Buenísima, loco Buenísima Se la jugó, eh Con recortada Esa jugada fue muy arriesgada, bro Un poquito arriesgadita Así que la vi Pero bueno Aprovecho ya que Eliminamos a todos estos tricks Para yo buscar Mi toque en suelo Y ver si de mero milagro Me consigue el MP5 Porque mira, ¿no? Ojo What the fuck Voy pa' allá Lo vi, lo vi, lo vi, lo vi Uy, ya bajó pa' la represa, Héctor Agarró mi, agarró mi Agarró mi ¡Token! ¡Esa era mi loot! Tranqui, tranqui Tu token está intacto Perro, ahí va a estar el MP5 ¡Dame, dame, 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 dame ¡Dame, dame, dame, dame! ¡Ay, es que hay un MP5 Me la llevó seguro, loco! ¡Aquí hay! ¡Aquí hay MP5, Héctor! ¡Aquí hay MP5! ¡Uy, papurri, loco! ¡Uy, papurri! ¡Uy, papurri, loco! Ahí es donde marqué Ahí es donde marqué ¡Pásame la botella! Vamos, ¿tienes paredes, loco? Efectivamente tengo tres ¿Quieres? Estaba en esa que marcaste, pero... Ahí está en la roja, efectivamente Va a salir, loco, seguramente Escucho como lo tumba Escucho como lo tumba ¿Se siente, se presiente, brother? Bueno, no se presiente tanto ¡Está campeando, loco! ¡Lo bajé! A ver, a ver, la animación ¡Pum! ¡Pal cielo se fue! No lo mandé al cielo con la animación, bro Cuidadito, Trolex Que aquí estamos en campo abierto ¿Y hay que comprar el token de eliminación, loco? Sí, loco Vamos de una, de una Ven, ven, ven Héctor, el tipo, el tipo está aquí ¿Lo viste? El enemigo a la bici Sí ¡Cuáles 73, 73! What the fuck? ¿Ya lo habías matado y, 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 y... ¿Qué? ¿Te dieron monedas? Eh, sí, creo Creo que me dieron 300 Entonces, entonces nos quedamos en la quiebra Porque... Sí, un poquito en la quiebra Yo tengo que comprar una, ¿eh? ¿Tienes para comprar una? Sí, 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 sí Pues... Cómprala, porque a mí me dieron 200 nada más Y gasté 600, entonces Voy perdiendo, bro Yo tengo 1.400, hermano Así que no te preocupes What? Ok, entonces compra Compra una lista de eliminación ¿Dónde? Drop, drop, drop De la izquierda ¿Está en el drop? ¿Está yendo? Uy, como suena de raro Le hace 80 con silenciador Ya va corriendo al fondo Le quité como 50, Héctor Subió Sí, sí, búscalo Busca el toque, busca el toque Busca el toque y cómprame un chip Para tener el MP5 al máximo Voy, 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 voy Cuidado, cuidado, gato Que estoy comprando la vaina Lista de eliminación Perfecto, perfecto, perfecto Duo por derecha, ¿eh? Duo por derecha Solo medio por uno, ¿eh? Solo uno quiero Pero si te lo vas a poner tú, dale 46, 46 No, no, te lo paso Tenemos un carro Tenemos un carro para irnos Da igual Vámonos, vámonos Hay mucha gente ahí, Héctor Así que... Mira, ve la pared que está al frente Mira, el toque de eliminación ¿Vamos a poner? Sí, sí, vamos al toque Pero cuidado que tenemos un duo A la derecha también De una, bro Buenísima, loco Buenísima Pero tenemos más gente a la izquierda Creo, Héctor Pero es otro duo, literalmente Para que sepas Vamos, vamos, vamos Te dejo la mira, te dejo la mira Te dejo la mira Viene cayendo uno, loco ¿Viste? ¿Te imaginas? Pobrecito ese hombre, yo Nos metemos por derecha e izquierda What the fuck? Está arriba, Héctor Cuidado, eh Buenísima, loco Buenísima Remato Era el token Era el token ¿Y te dieron monedas? Sí, sí, sí ¿Cuántas traes? Doscientas Pero yo tengo doscientas Entonces Es una estafa, ¿no? Está raro, ¿no? Porque a veces nos daban mil quinientas Me acuerdo Vente, vente Pero era porque matábamos Y ellos tenían, loco Sí, ¿no? Y este acaba, literalmente Acaba de caer Literalmente Tuvo la peor suerte, loco Vamos, que tenemos que encontrar gente Con este radar Que nos va a guiar ¿Lo viste? A la izquierda A la izquierda Ahí uno Míralo ¿Y el otro? Ahí está al frente Nos quedaba atrás Uy Ahí estamos Aquí estamos Dale, sí, sí Estamos fino aquí Ahí veo a uno, sí ¿Aquí conmigo? ¿Escucho el otro? Piso uno, piso uno, piso uno, piso uno Te pones para y me salvas, ¿eh? Pompare ahí Bien, perfecto Uy, pompare otra vez Buenísima, loco Lo levantaron, Héctor ¿Te quieres rebalta? ¡De tres! ¡Bajaste a uno! ¡Vamos! ¡Y otro! ¡No lo rematé! ¡No lo rematé! ¡Me están matando, Héctor! ¡Lo maté, lo maté, lo maté! ¡Me están matando, Héctor! ¡Me están matando aquí! ¡Ah, what! Te bajaron Y no sonó Que te bajaron, loco Diecinueve, diecinueve Quitan la cabeza, bro ¡El veneno! ¡Bajá la puedas, son dos! Si te encierras aquí, la vas asesinando ¡Buena mina! ¡Buenísima mina! ¡Se la come! ¡No! ¡Ese es mi hermano! ¡Ese es mi hermano que lo salvo! ¡Vamos! ¡Ese es mi hermano! ¡No me salvas a mí! ¡Vamos, loco! ¡Vamos, hermano! ¡Buena! Dios, me quedé sin nada, Héctor, ¿eh? ¡Loco, cómo hiciste? Si tenías media vida, loco No sé qué hice, bro La habilidad de K Inhaladores, todo Vamos a la tienda, loco A comprar cosas, ¿eh? ¿En serio? Estaba medio muerto desde siempre, loco Porque es que Yo te levanto a ti Sí Y cuando estoy lanzando granada Me quebraron de una manera Pero, loco Cuando te bajaron No se escuchó que te bajaron, loco Al frente, sí, sí No, loco Y me bajó la BSS de ellos Ya estaba adentro Por eso fue que nadie me remató ¿Está en la garita, puede ser? Tengo que la garita, ¿no? Huele, ¿eh? Loco, el AMP5 quita 17 en la cabeza, loco Pero cuando está en media distancia Uy, ¿es garita? Sí, sí, tiene que ser garita Voy preparando las granadas No tengo Pero tiro... No sé qué Me pegaron a mí Cuidado, Vector Que son dos, loco Baje a uno, loco A ver, los mates Vamos, vamos, vamos Cegado, cegado, cegado Cegadísimo ¿Piso uno, loco? El otro aquí Buenísima, loco Buenísima Nos curamos, ¿eh? Rompemos esto Vamos, loco Qué buena, loco Qué buena No sé qué está pasando Pero qué buena, loco Buena, loco No, pero Me quedo con esa jugada Que te hiciste del 2-1 Vamos, el poder del AMP5, bro Voy a comprar cosas en la tienda Y una lista de eliminaciones Si es que nos deja, loco Porque tengo muchas monedas Comprá, compró ¿Te hace falta algo? Chaleco al 3 Al frente, gente, loco Cuidado, júrate Porque un puede seguir Traspasehielo Sí, sí, sí El tipo está en la casa Donde yo me hice la doble, ahí Mira, voy a tirar un radarcito Para ver qué es lo que hay, está Uy, loco Buenísima, buenísima, buenísima No lo puedo rematar Te están reviviendo Y ahí va Le pegué un poquito En la cabeza, loco Muertísimo, loco Buenísima, equipo Buenísima Vamos, vamos, vamos Otro más, otro más Otro más, otro más Otro más Tenemos la tienda aquí Tenemos la tienda aquí Arriba, arriba, arriba Tengo 400 monedas yo, ¿eh? Yo tengo 100 Si matamos a uno Nos dan para otro más Claro Si matamos a este de arriba O si se muere Igual nos dan 100 Aquí estamos en posición No estamos campeando, gente Pero es que hay Muchos que están sueltos Ok, tenemos zona al frente Y va bajando, dice Bueno, vamos a avanzar Mira, vamos a avanzar Pero, ¿por dónde baja? Dice que está con nosotros Prácticamente Tenemos un tipo aquí En esta casa verde, loco Creo Aquí bajo uno, ¿eh? Arriba Arriba, arriba, arriba No lo veo el de arriba, loco No lo veo No alcanzo a ver nada Tenemos a dos enemigos en la L Si ayudamos a los de arriba Podemos matarlos en la L O matamos a los de arriba, loco ¿Tú tienes muchas paredes? Tengo 10, ¿quieres? Dame dos, loco Para tener 8 y 8 ¿Tienes granadas, loco? Eh, no Porque se las lanzas ahí Creo que explotan en mil pedazos Espérate, espérate Aquí arriba Checo los de arriba Te quedo de arriba Te quedo de arriba ¿Los de arriba tienen que bajar o no? A ver, aquí a todos Baja uno de la L, loco ¿Tienes granadas? No tengo granadas ¿Lo quieres salvar? ¿Lo quieres salvar? Rompe para ahí, lo matamos Loco, what the fuck Lo que hice No, Nato Ahora nos quedan los de arriba Sí, 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 lo vi Lo vi, lo vi No te apures No te apures Estoy chill, estoy chill ¿Los vemos, tío? ¿Con B el otro? Buenísima, loco Creo que es el de la cara, Héctor Buenísima, Héctor Buenísima, Héctor Vamos, loco Vamos, Héctor Vamos, loco Vamos, hermano Qué buena, loco Qué buen dúo somos, hermano What the fuck De partida, loco Buenísima Y llega heroico, creo, Héctor, ¿eh? Ya A ver Heroico No Vamos Qué Buena, loco A ver, ¿cuántas kills nos hicimos, loco? 21 kills, loco 21 Naguara, loco Dios Qué partida ¡Vamos! 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 ¡Vamos!